¡Ale! ¡Avámonos por ahí, compadito! ¡Avámonos por eso! ¡Casero, compadito! ¡Dese más a menos, así, compadito! ¡Apateado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 Si se pudieran todos volteando para acá Todos volteando para ese ladito Y vamos a bailar la flor de piña A ver ¿Cuántos fueron a la escuela? Eso, levándole pues Ahí bailábamos esos Esos bailables ¡Olé! Márcale por ahí mi compa Betito Tú dirígelos Tú dirígelos para ese ladito para el compa Betito ¡Olé! ¡Olé! La rosa está bailando Todos viendan de este lado Hasta el escenario, los que fueron a la escuela Los que se tocaron bien compa Betito A los bailadores Viendo este lado en el escenario Para bailar El baile típico en el escenario de Oaxaca La flor de piña Como todo oaxaqueño compa Betito Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba De izquierda, de derecha De izquierda a derecha Le ponemos el ambiente Sonos mosterosos Típico, Candido Pues una palmas arriba Tiene la brincadera, tiene la brincadera 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 Tiene la brincadera Tiene la brincadera Tiene la brincadera, 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 tiene la brincadera Tiene la brincadera